Muy buenos días, ahora sí estoy subiendo este video a las 11 del día, justo a la hora que siempre me ha gustado subirlo, nada más que pues siempre hay unos inconvenientes y pues a veces se suben un poco más tarde. Bueno, pues ya que llegamos de allá de Santa Clara, son las 6.31 de la tarde, vengo con Kiko para cobrar mi apuesta, vengo por mi carro. Porque pues ya ven que habíamos hecho una apuesta de que a ver qué era de género el bebé y pues Kiko dijo que era niña, yo dije que era niño y pues vengo a cobrar ese carro. Bueno, pues ahí pueden ver a mi carnal, aquí viene a Yuli, de este lado ven a mi mamá y ahí se alcanza a asomar Gabriel. Bueno, pues vamos a pasar con Kiko para ver cómo se encuentra porque ya tenemos bastante tiempo que no venimos para acá, pues vamos a pasar con ellos, ahorita nos vemos. Me vengo riendo porque acá hay un perro maravilloso, pasó una señora y por asomarse a vernos le espantó el perro. Buenas tardes, con permiso. Buenas tardes, Kiko, ¿cómo estás? Qué bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Sí. Sí. Ya teníamos rato que no veníamos para acá. ¿Te gusta sentarse? Sí. Pero no le hagas. ¿Permiso? Lo bueno es que no te, no te como te, no te olvidan de mí. Ay, eso está mojado. No, nada de eso, Kiko. Y no te olvidan de mí. ¿No? ¿Me sientas, Yuli? Gracias. Le he hecho mucha gana. Va a venir, va a venir, va a venir. Permiso, es que aquí está, le va a caer agua. ¿Verdad? Y yo poniéndosela ahí donde está goteando. Sí, va a venir a verme. ¿Quién? Usted. Ah, sí. Me volqué para acá porque me distraje un poco. Sí, no, te creo un poco. ¿Y si has utilizado la andadera? Sí. ¿Sí? Sí, la utiliza bien harto. Qué bueno. Yo creo que ahorita que ya no utiliza la silla, este, ya la utiliza bien harto. Y aquí camina, pues en todo esto y aquí en el patio. Ya, la verdad, la utiliza más. Y la silla, le digo, la silla ya se me rompió anteriormente toda. ¿Ya se la rompió completa? Sí. Es que no sé qué le movió él mismo. O sea, que él quiere arreglar. Ajá. Ya está como Joel, este, que la, no sé qué le quitó y, o sea, como que se, o sea, toda se desarma. Sí. Ajá. Y ya, este, igual también yo digo que ya ahorita que utilice la, pues la andadera, porque se siente en ella. Se siente en ella y camina y descansa y así. Yo siento que ya ahorita ya está mejor la, por eso ya no le hice de, la verdad ya no le hice de llevar. Sí, es que es así, como tiene el asiento. Ajá. Y pues ahí puedes echar tus cosas, ¿no, Kiko? Tiene una bolsita. Y. Sí, por eso también ya, ya no llevé la silla. Ajá. Aparte, pues que apenas la iba a llevar ella que llego de trabajar y que ya la había desarmado. Bueno, pues ya le dije, ya. Sí, Kiko, ¿ya te sientes con él? ¿Ya andas con tus desarmadores y todo? ¿Está bien? No, igual es que con desarmadores no, pero con pintas y llaves y todo eso. Ah, o sea que sí tienes herramientas. Sí. ¡Oh, qué bueno! Estás como yo, ¿te gustan mucho las herramientas? Sí. ¿Sí? Sí. O sea que ya me gustan mucho las herramientas, pero no los desarmadores. ¿Eso no? Ni las pintas, estas que se hacen así, pero que están grandes. ¡Oh! Son como matraca, pero no son matraca. Pero se parecen. No parecen. Son dos de que tienen una granadera grande como aquí. Ajá. Son las que cortan las varillas, ¿no? Sí. Me imagino. Por eso. Sí. ¿Eso no te gustan? ¿O te gustan de esos? Ni los desarmadores. Ni los desarmadores. ¿Por qué no te gustan los desarmadores? No te gustan. Te llaman eso, lo que están así. Pero grandes y se apretan con una matraca, traca. Ah, los dados. Ajá. ¿Ya se oye la voz más? ¿Cómo que sí? Sí. Ya se oye bien. ¿Se te escucha ya bien gruesa, Kiko? Gracias. Se la escucha más que a Diego y a Javi. Sí. A Diego se le escucha como de una niña y le habla a Kiko y se oye bien fuerte. ¿Qué has hecho, Kiko? Nada. ¿Caminar, dile? Nada más caminar. ¿Puro caminar? Ajá. Eso es bueno. Es mucho ejercicio para ti. Puro caminar. ¿Cómo? Es que me ganas de caminar, Kiko. Pero sí has avanzado mucho. Sí, he caminado. ¿Te sales allá afuera o nomás aquí adentro? Aquí. ¿Aquí nomás? Todo aquí. Es que allá está empedrado. Aquí todo esto. Aquí se la pasa. Oh, está bien. Es que allá pasan muchos carros. Y aparte está empedrado aquí. Y aparte hay mucha piedra. Dile hola. Hola. Ahora vienes bien seria, ¿da? Es que le haber dicho a su mamá que ahora se comporte porque la otra vez de plano no se estaba en paz. Y yo le digo, Vicky, ¿te comportas o no bajes? Y ya yo creo haber dicho, ¿te comportas? Y de haber dicho que sí, yo creo que eso está bien. Sí, Vicky. ¿Mamá está bien? No, pues me gusta. Eso, ¿qué le digo? ¿Quieres enseñarles un poquito para que vean cómo le caminas ya con la andadera? Sí. ¿Nos vas a enseñar un poco de cómo caminas? Sí. ¿Mamá está bien? Para que vea la gente, ¿da? Eso. A ver, me voy a saltar. A ver, ¿dicho para qué? Decía mi mamá. Para que salgas completo. Con cuidado, al cabo no, tú solito pues, tú. Sí, tú ya te... Los pies de rechizo para allá. Para allá si quieres, porque acá no te va a poder ver. Yo te ayudo a dar la vuelta. Eso. Suérete, peor. Ya agarraste más confianza, ¿da, Kiko? Kiko, casi no tiene mi agua. ¿Te vas a sentar? Sí. Ahí sí te ayudo yo porque luego te avientas. Oh, camina, mamá. Como quieras. No, así ya tienes más confianza. Antes no te querían ni levantar. A ver, aquí. Por eso, aquí, mira. Yo te ayudo aquí. Mamá, no la levantes tanto porque luego se te voltea. Pero por aquí. Sí, ahí despacito. Tú solito te vienes. Para allá, mira. Porque para eso se te dieron el paso aquí. No, pues ya te falta muy poco, Kiko. Yo siempre tengo que andar detrás de él porque me da miedo que luego se caiga. Ah, ya digo. Ah, sí. Pues sigue le echando muchas ganas. Te falta como equilibrio, ¿no? Para que dejes la andadera. Sí, el equilibrio, pues, para no moverme. Pero no, pues ya. Ya vas muy avanzado. No, pues. Y si le echas cosas a tu bolsa. Si le echas cosas a tu bolsa. Sí, pero ahorita como no la tengo. No le hagas confianza porque no te caes. No traes nada, da. Así traigo nomás. Un cable de cargador. A ver. ¿De tu celular? ¿De la palabra así? ¿Cómo ande? ¿Es de tu cel? No, dile que ya tiene el otro. Ahí está el otro, dile el cargador. Ahí está el otro cargador. Oh, está bien. Cargando mi tel. Caminando, pues, ahora sí. Sí. Lo bueno que me ha dorado. ¿Cómo? Lo bueno que me ha dorado. Sí. Te ha dorado bastante ese celular, ¿verdad? No, sí. Está temprasme. Pero ahora quiero otro tel. ¿Otro? No, el mismo. Por favor. Por favor. ¿Qué le pasó a ese? Nada. Ah, sí se estrelló. Pero sí se ve. Pero sí se ve nada más. ¿Se te cayó? Se cayó de allí donde estaba cargando. No, te suelta porque siento que luego te cae. Y ahora sí, dale la vuelta. Se lo andaba cargando. Ajá. Y se cayó boca abajo. Y se estrelló. Se le olvida que se puede caer. Sí, de repente se te olvida. Ahora sí, dale para acá, mira. Así. Ajá, dale. Eso. ¿Tú me dices si te suelto o ya completamente? Cuando sientes que te vas acá y me dices. Suelte. Ay, es que luego te caes. Bueno. Es que sí, luego siento que se cae. Ay. Ay, a veces te siento que se va para atrás. Como me estás engañando nomás. Yo me subo solo que... A ver, a ver, pues. ¿Ves? No. No, es que sí. No, sí me puedo subir. No, es que no le das confianza. Es que ahí donde le levantas, luego te vas para atrás. No te avientes, yo te ayudo. No, pero... A ver, ya. Ya ves. Ahora sí acomodate. Muy, muy, muy cansada. Cansada. ¿Sí te cansas bastante? No. No. No, pero nomás digo así, me cansé bastante. No, pues ya estás muy avanzado, ¿eh, Kiko? Muchas felicidades. No, pues gracias. La verdad es que no falta mucho para que ya puedas caminar tú solo. No, pues ya no. Sigue haciendo caminata para que ya al rato que vengamos... Este... A ver, y yo les abra la puerta, diga. ¿Sí? Al rato nos abres la puerta tú. ¿A poco no? Pues sí. Bendito diario, voy a poder caminar para ver. Sí. Pronto, Kiko. Ya falta poquito. ¿Sí? ¿Voy a que sí? ¿Poquito normático? Pues sí, poquito. ¿No? Pues sí. Este... También venía, Kiko, porque habíamos hecho una apuesta. Ah, sí. Así de... ¿Sí te acuerdas o no? Ay, ya. ¿Quién perdió? Está tiempo así. Bueno, de... ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de la apuesta? Sí. ¿De cuál? De que si era... Era niño yo le tenía que dar un carro porque... ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda a un carro de verdad? ¡Ah! 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 ¿De dónde? A ver ¿De verdad que nos salvamos, Kiko? Sí, lo bueno es que fue niño porque tú estabas esperando un carro de verdad, ¿veras? No. No se crea. No, pues sí. Es un niño. Porque sí va a ser niño. ¿Se crea? Sí, lo que nadie le dijo. No, pues ya sabemos. No, ya le dijeron que es un niño. Ya nos dijeron que sí es niño. Que nadie cree, pero sí. Sí, ¿verdad? Me dijo una tía yo hasta que no lo vea y le vea su gusanillo. Ahí ya voy a creer que es niño. ¿Verdad, Kiko? Ya sabes, ya ves. ¿Quieres que prenda la luz? ¿Así está bien? Sí, así. Sí, o si quiere prenderla. Ahí está. Bueno. ¿Qué, Kiko? ¿Por qué te da eso? Por el gusanillo. Bueno, pues estamos aquí porque mandaron 500 pesos. La familia Ortiz, ellos fueron unos suscriptores que llegaron aquí. ¿Desde dónde? Desde Texas, ¿verdad? Sí, ellos, la familia Ortiz vinieron aquí. Desde Texas. Nada más que tenían el tiempo muy recortado y pues no tuvieron chance de verte, pero ya dijeron que más adelante pasaban a verlos. Y ellos les mandaron 500 pesos. Ahí se los va a entregar Yuli. ¿La familia qué? Familia Ortiz. Ah, pues muchas gracias, familia Ortiz, por acordarse de Kiko, por acordarse de nosotros. Que Dios se los pague y se los multiplique y los bendiga. Muchas gracias. Sí, es que ahí los vimos allá en Morelia, que de hecho les mandamos un fuerte abrazo y un saludo también a ellos porque pues los vimos ahí. Nos entregaron otras cosas, pero van a salir más adelante para otras personas también. Sí, se está bien. O sea, trajeron para varias personas, ¿no? Pero pues eso ya lo van a ver más adelante. Ahí les dejamos los 500 pesos por parte de la familia Ortiz. Muchísimas gracias. Sí, bueno, pues nos pasamos a retirar. Ah, ¿quieres decir algo? Sí. Muchísimas gracias por los 500 pesos. Sí. ¿Cuánto tiempo que te llamaba? Es la familia Ortiz. Ortiz. Sí. Ortiz. La familia Ortiz. Muchísimas gracias. Que te han acordado de mí. Sí. Ya estamos y... No, perdón. Sigue hablando. No, ya, amigo, usted si quiere. Ah, no, disculpa, ya estabas inspirado y ya te corté la inspiración. Pero, o sea, te digo que más adelante ellos dijeron que se iban a tomar un tiempo para venirlos a ver. Sí. Para que ya luego que vengan los atiendas. Sí. Y ese se puede estar de pie. Árale, pues. Sí. Sí. No, no, no. Todo lo sabe que yo lo dejo entrar así. Pero con permiso. Sí. No, está muy bien. No, no me hagas ya la bravota. Ay. Que no entren a la bravota. Tienen que pedir permiso, da. Sí. Eso sí. Porque si no nos sacamos. Kiko. No seas así. No seas así. No, ya sabes. Estás bromeando, era Kiko. Bromeando, Kiko. Bueno. ¿Para sonreír un ratito, da? Sí. Para que le saliera el día. ¿Era, Kiko? Como de los anillos. De repente como que no entendió y ya se le dio risa luego, luego. Quiero caminar la otra vez. ¿Quieres caminar otra vez? Sí. Bueno, pues ya vamos a dejar a Kiko que camine un rato. Que camine, porque ya es tarde también. Sí. Y se les hace tarde a Jorge, a Yuli, a la señora. Bueno, antes de que te pare, es que, a ver, Kiko. Adiós. 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 Muchas gracias también a ustedes, Jorge, señora Rosa y Yuli también. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Dios nos da compañía. Muchas gracias, Kiko. Gracias, Kiko, igualmente. Adiós. Adiós. Sí. Gracias. Cuidan. Que me ha dejado otro CD, digo. No. Ahí tienes, ya hasta que ya vean que ya se te quebró. Ya cuando ya de plano. Digo, ahí vemos eso más adelante. Ajá. Vale, pues. Adiós. 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 Sí. Adiós.